Coros de villancicos, mucha alegría y los personajes del pesebre móvil de la Policía Nacional participaron en el cuarto día de la novena navideña de Enlace Televisión. La alegría de esta época decembrina contagió a este equipo humano, técnico y periodístico que todos los días lleva información a la ciudad. El mensaje para este día es sonreír y amar a una persona por encima de sus defectos, diferencias y dificultades. En la novena navideña de Enlace Televisión también participan propios y vecinos del sector quienes al ritmo de los villancicos y de las oraciones se unen como una gran familia.